Da, da, da en el el era un ¿Cómo se coca chino? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? Sí, loco. ¿Puedo ver? ¡Besucrida de muerte! ¡Ay, lo, 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 lo! ¡Está bien en el top! No, 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 no. ¡Besucrida de muerte! Best of cruel intentions Finding what they failed to mention No truth or pretension Raise your hand to get attention You give and we take it ¿Puedes púl norat1? ¿Si努ceremos si bien A lo que me llevan cerca de Greta de token Quiero Sí, no le más . ¡Clarar este de vuelta xip! ¡Bueno embarazo! O, pero también nos vamos a beber Luego no, 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 gracias бу sac salvo 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 anglo salvo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.